Bad Bunny se encuentra en el ojo del huracán después de lanzar el celular de una fans al mar. Y sí, antes de hablar de este polémico hecho debemos mencionar que el 2022 fue un excelente año para el reconocido cantante, pues se encabezó varias listas de popularidades de artistas más escuchados, y sus giras fueron un éxito total. Sin embargo, el 2023 no empezó del todo bien, pues en un video filtrado se observa como una fan se le acerca a grabar un video, y éste responde quitándole el celular y lanzándolo hacia el mar sin dar ningún tipo de explicación. Y no solo esto, el conejo malo continúa su andar como si no hubiese sucedido absolutamente nada. Después de la filtración se conoció que el incidente había ocurrido en República Dominicana, y su reacción era debido a que lo estaban grabando sin su consentimiento. Sin embargo, hasta hace unas horas, Bad Bunny se pronunció por medio de su cuenta de Twitter, mencionando, La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo. Muchos internautas comentan que no era la forma de reaccionar, pues es una figura pública y muchos quieren fotos y videos con él. ¿Tú qué opinas de este incidente? ¿Cómo te pareció su reacción y además, la de las personas que estaban a su lado? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. ¡Gracias!